¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Delante! ¡Eh! ¡Hay armas! Mira, ha sido un empate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Sigo! ¡Vamos! ¡Falte! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Bopa de vómitos! ¡Vamos! 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 ¡Despérate de la puerta! ¡Adentión! ¡No estoy católico! ¡Aaah! ¡Me curo! ¡Sí! ¡Doctor Nick al rescate! ¡Oh, sí! ¡No. ¡No! 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 Acapa! ¡Acapa! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡De prisa! ¡De prisa, de prisa! ¡Ya he llegado! ¡Recarga! ¡Suscríbete al canal! ¡Bleh! ¡Pónganse a cargar! ¡Vamos a hallar! ¡Cargando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Polición! ¡Recargo aquí! ¡Poigunas Peter! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡No! ¡Aprisa! ¡Aprisa! ¡Ya llego! ¡Sí, vamos! ¡Refugio adelante! ¡Entrad todos ahora! ¡Dos pa' dentro! ¡Ya! ¡Entrad todos de una vez! ¡Entrad ya! ¡Eh! ¡Quiero que entréis todos ya! ¡Veteros aquí! ¡Veteros aquí! ¡Quiero que entréis todos ahora! ¡Dos pa' dentro! ¡Ya! ¡Vamos aquí! ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Vamos a dispararnos! ¡Ha sido brutal! ¡Aастиads! ¡Vamos a disparar! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Así para hablar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Me han acercado con esa cosa al diente! ¡Debo curarme! ¡Ah, mucho mejor! ¡Deprisa! ¡Pues sí! ¡Vamos aquí, deprisa! ¡Eh, hay armas! Vamos a jugar a la piñata ¡Carga! ¡Aprisa! ¡Aprisa! Rápido Armas aquí ¡Ya vienen! ¡Aquí! ¡Americanos! ¡Esto puede cargar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ven si la sombra! ¡Recalados! ¡Voy a rechargar! ¡Eh! ¡Ahí para adelante hay un refugio! ¡Recargamos! ¡Vamos, no risas! ¡Entrad todos de una vez! ¡Vamos, vamos! ¡Voy a rechar! ¡Las últimas! ¡Voy a rechar! 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 ¡Chicos! ¿Me oís? ¡Voy a rechar! ¡Casi está! ¡Voy cargando! ¿Listos? ¡Voy a rechar! ¡Sí! ¡Voy a rechar! ¡¿Si宙?! ¡Voy a rechar! ¡Voy a rechar! ¡Lo apoyen! ¡Voy a rechar! ¡Voy a rechar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!